Bueno, yo soy Jordi, aquí ya con el motor prendido, pasadito de aceite, prendido totalmente sin acelerarlo, para que despegue, vamos a dejarlo cuatro tiempo, lo dejamos así, una horita, más o menos 30 minutos, para que lo despegue bien, está full, está trabajando muy bien. Bueno, yo soy Jordi, contento con el motor, mi hermano, aquí tienen al Partsum 15, entrena para la arena de pesca, vamos a una lancha grande, vamos a poner una lancha bastante grandecita, vamos seis tripulantes con el Boga, y va media revolución, y como mueve la, va un poquito más de media revolución, como mueve la lancha de viento, la mueve percalculado, muy buen motorcito hasta ahora, vamos a ver, como se ve normal, ya está el transporte del tipo, pero muy buen motor, muy buen motor, para que va a surgirse. Bueno, acabamos de venir a dejar unos amigos, nos faené pesca, aquí pueden apreciar la dimensión de la lancha, está siendo movida por un motor Partsum 15, lo ha hecho muy bien el motor, para que estén muy contentos con este motor, ya en estos momentos, ya en estos momentos, volvemos a salir de faena, aquí pueden apreciar por la magnitud de la lancha, andábamos seis pescadores, y aquí pueden ver el motor, Partsum 15, excelente motor. Partsum 15, excelente motor.